HCH Barrios Los vecinos de la calle principal de la colonia El Carrizal de Comayabuela se mostraron este día satisfechos con la reparación de un tragante de agua lluvia de dos metros de profundidad que ponía en peligro la vida no solo de los conductores de este sector sino también de las personas que cada día transitan por este lugar Estamos agradecidos con HCH y en usted personal, don Tony que el lunes pasado nos vinieron a tomar esta denuncia que hicimos sobre el tragante este de que estaba malo y inmediatamente la respuesta que lo están haciendo los señores de la alcaldía ya lo están arreglando el problema En la colonia Modesto Roda Alvarado de Tegucigalpa, muy cerca del plantel de la alcaldía municipal los habitantes de esta populosa colonia están solicitando se complete el sistema de pavimentado ya que algunas calles aún se encuentran en mal estado Tenemos problemas porque los carros se nos pierdan ahí y como dejaron inconcluso eso todos aportamos ahí en la parte de arriba para la mano de obra o para hacer algunas cosas que no se podían, no podían darlo a ellos nosotros dejamos para cunetas y todo eso, nosotros aportamos pero dejaron inconcluso ahí hace más de un año que prometieron ahí de que iban a venir a continuar el trabajo pero no se ha visto pues nada de eso Un poste de la empresa nacional de energía eléctrica está a punto de precipitarse en la calle principal de la colonia gracias a Dios de Comayabuela poniendo en peligro la vida de los habitantes de este sector de la capital de la república Bueno, el problema es ese poste de la luz Yo he ido varias veces, a mí lo que me han dicho es que tengo que pagar 50 mil empiras para mandarlo a arreglar yo personalmente Supuestamente de ellos dicen que no les corresponde a ellos No sé, porque es de la NG poste pues En cámaras de José Oseguera para HCH Televisión Digital les informó Tony Quintero